¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, pero oye, no he venido sola, eh! ¡Mi amiga Clementina ha venido conmigo! Interesante manera de entrar a una party. Supongo que la organización lo tendrá en cuenta para la siguiente cita. Dime Clarice, ¿a qué has venido al árabe encounter? Pues mira, te explico. Yo y Clementina somos dos ratonas solteras. ¿Y qué hay en un recinto lleno de ordenadores? Pues ratones. Hemos venido por los ratones a buscar un rollete de fin de semana. Ciertamente, hay muchos ratones en la party. ¿Cuáles son tus preferencias? Sinceramente, a mí me gustan los grandes, negros y de bola. Pero Clementina prefiere los que se ponen rojitos y que son inalámbricos. ¿Y ya habéis encontrado a alguien de vuestro estilo? Sí, sí, sí. Fue ayer por la noche. Mientras veíamos las proyecciones de la escena de Yawin, estábamos sentadas mirando a la pantalla cuando un ratón pequeñito inalámbrico se le iluminó toda la pancita y no pudimos resistirnos. ¿Se puede saber qué pasó? Pues qué quieres que te diga. Saltaron chispas microchips y se quemó alguna placa base. No sé si fue por los cables que roímos en pleno éxtasis o por los focos de la calefacción. Pero salía humo que te cagas. Y qué bien que nos lo pasamos Clementina y yo con el ratón. Siempre es bonito escuchar que alguien ha encontrado el amor en una LAN party. Ya te digo. Pero lo mejor es que todavía nos quedan más de 500 ratones para intentarlo una noche más. Hemos visto uno con 13 botones y vibración incorporada. En fin, nos vamos a rondarlo. A ver si cae. Siempre es bonito escuchar que alguien ha encontrado el amor en una LAN party. Que tengáis suerte. Esta ha sido la señorita ratona Clarice. En breves momentos, en nuestros micrófonos, intentaremos entrevistar a Norberto, el ratón que disfrutó con la visita de Clarice y Clementina. Se respira amor en esta party y no hace falta ya ni tienda de campaña ni váter de minusválidos. Gracias. 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 Gracias.